¡Hala! ¡Un martillo bebé! ¡Eh! ¡Vamos a jugar! Ok, pero no vayas a correr ¡La, la, 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 la! ¡Marcianito! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ay, me sientes! ¡Ay, marcianito! Te voy a curar, pero antes te tienes que bañar. ¡Estás cochino! Un poco de champú Vamos a quitarte esto ¡Ay, tengo frío! Le tallamos las pompitas ¡Ah! Las patitas ¡Ah! ¡Me haces cosquillas! ¡Y ahora sí! ¡A bañar! ¡Está fría! ¡Listo! ¡Como nuevo! Ahora arreglarte tus dientitos ¡Di A! ¡A! Uno, dos, tres y cuatro ¡Listo! ¡Hola! ¡Qué guapetón! Y recuerden ¡No corren con martillos! ¡Jejeje! ¡Fin!